Buenas noches, María Esther Guzmán. Buenas noches, María. Buenas noches, María. Buenas noches, María Esther. Buenas noches, María. 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 Me hubieran dejado con una guitarra pequeña, pero ellos me compraron la guitarra grande y yo me ponía enfrente de mi hermana y como si fuese un espejo. Lo que yo veía que ella hacía, yo lo copiaba y lo imitaba. No dejaba que ella me corrigiese nada ni que me ayudase, me enfadaba. Yo quería hacerlo todo sola. Y así comencé a tocar sevillanas, que eran las cosas que ella aprendía en la rondalla del colegio. Algún tanguillo. Lo primero fueron cuatro sevillanas seguidas, que las aprendí en relativamente poco tiempo. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que no me he separado de la guitarra nunca. Empezó una pasión por el instrumento, era un juego para mí. Comenzó siendo un juego en el que pasaba cada vez más tiempo sacando canciones, cantando y acompañándome, estudiando cosas nuevas. Entre medias, pues en la rondalla esa enseñaban alguna cosita clásica. Yo la aprendía, un vals, me acuerdo, de estos primeros que se tocan en el conservatorio. Y bueno, y así, pues con tres años, con cuatro años, ya empecé a dar algún concierto. Con cuatro años en un teatro de aquí de Sevilla, un concierto benéfico, tocando flamenco exclusivamente. Y un día, pues fuimos a un centro comercial muy conocido aquí en España. Y había una sección de instrumentos. Y yo, claro, con la familiaridad de que yo tocaba la guitarra, pues me fui directamente a una guitarra a cogerla. Pero claro, yo tenía, pues, cuatro años, tendría cuatro o cinco años. Y claro, inmediatamente vinieron. No, 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 eso no se toca, eso no se toca. Y claro, no, yo sé tocar la guitarra. Y bueno, pues pillé un momento que no había nadie en la tienda y al dependiente le hizo gracia. Y me dijo, bueno, pues vamos a escucharte, a ver si es verdad que sabes tocar. Me subieron al mostrador y empecé a tocar. Y dio la casualidad de que esta persona era íntimo amigo de la Catedrática del Conservatorio de Sevilla, América Martínez. Y entonces les dijo a mis padres, ¿por qué no la llevan a que la conozca América Martínez? Es muy pequeña, pero que la vea. Bueno, mis padres, sí, ¿por qué no? Pues deme la dirección. Y las casualidades, eran vecina nuestra. Nosotros vivíamos en un bloque tres, ella vivía en el bloque cinco de la misma calle. Vecinas. Y entonces, bueno, pues una tarde pasó tiempo y una tarde que no teníamos nada que hacer, pues fuimos a casa de ella. Y entonces ella, bueno, nos recibió y, ¡ay, qué monada, qué niña tan pequeña! Y que me escuchó tocar, ¡ay, me encanta! Y bueno, el caso es que recomendó un profesor, porque claro, aquí la edad mínima para ingresar al conservatorio son ocho años. Yo tenía cinco, entonces, no tenía todavía cinco. Era imposible ir al conservatorio. Entonces nos recomendó un profesor que era alumno de ella, para que viniese a clase a casa. Un profesor privado, para que fuese preparándome y enseñándome solfeo y todo esto. Pero yo en esa época tocaba muchas cosas ya, de oído todo, pero me manejaba en la guitarra, en guitarra grande además. Entonces este profesor vino y en cuanto me hizo relacionar las notas de música con las posiciones en la guitarra, me trajo el método de fortea, el primero que se estudia, y yo empecé a volar leyendo fortea, uno y otro y otro y otro, porque claro, enseguida asocié, como yo me manejaba bien en la guitarra, pues claro, en cuanto hice la asociación de notas a espacios, lógicamente me resultaba pues muy sencilla, ¿no? Y empecé a ir para adelante, a estudiar solfeo, a los métodos, pasé de fortea al siguiente, empecé a tárrega, empecé un poquito de aguado, mientras tanto América Martínez me seguía los pasos, por así decirlo, de vez en cuando me llevaban a su casa para escuchar, ella aconsejaba a Serafín Arriaza, que era la persona que recomendó ella para enseñarme, pues le aconsejaba por dónde tenía que seguir o qué piezas debía tocar, eso hasta que tuve ya la edad de ocho años para ingresar al conservatorio. Entonces, en esa época, en Sevilla solamente había un conservatorio superior y ahí se estudiaba desde el grado elemental y en ese conservatorio había dos catedráticos de guitarra y profesores auxiliares de esos catedráticos. Entonces, el alumno que entraba en primer curso tenía que ir con los auxiliares, pero América Martínez dijo que venga conmigo directamente, con ocho años pero conmigo, no va a pasar por auxiliares directamente a la cátedra. Entonces ya comencé con ella en el conservatorio oficial y comencé los estudios oficiales del resto de asignaturas en el conservatorio y bueno, en cuanto al ambiente musical, pues aquí lo que más se escuchaba era el flamenco, sobre todo en Sevilla, en Andalucía en general, pero en Sevilla pues es una cuna del flamenco. De hecho, yo empecé también tocando flamenco y bueno, la guitarra clásica pues no era tampoco tan popular. Lo que sí es cierto es que doña América Martínez desde el conservatorio la acercó mucho a los colegios, se hacían muchas audiciones para jóvenes, se hacían muchos conciertos, se iba a la radio, se hacía bastante publicidad de los alumnos, digamos que se intentaba acercar el conservatorio a los que desconocían lo que era eso y lo que eran enseñanzas oficiales de una guitarra clásica también. Entonces se hacían bastantes actividades fuera del conservatorio, yo salía mucho a tocar fuera, a entrevistas en la radio con ocho, con nueve, con diez años, audiciones en los colegios, para alumnos que tenían la misma edad que yo tenía. Claro que yo era, en la cátedra era la alumna más joven, entonces yo salía con mis compañeros que a lo mejor tenían 17 o 18 años a tocar para niños de nueve o diez años, que era la edad que yo tenía, claro. Entonces, de alguna manera era impactante para ellos cuando veían a una niña de su edad tocando un instrumento con cierto nivel y entonces eso les, de hecho había algunos alumnos pues que se entusiasmaban por el instrumento y querían matricularse en el conservatorio después. En fin, fue una época de ese tipo de actividades, aún sabiendo que el flamenco era el más protagonista de casi todos los eventos que había en la ciudad. Por otro lado, en el conservatorio pues fomentaban mucho la audición de conciertos, que es algo muy importante, que quizá ahora pues no se cuida tanto en el alumnado del conservatorio. Nos obligaban a llevar unas fichas con unos sellos que nos ponían por concierto asistido y la mayoría de nosotros pues una vez que teníamos la ficha completa nos gustaba tanto que continuábamos asistiendo a los conciertos y ya se convertía en un hábito el asistir a un número de conciertos al año, que era muy interesante. Y sobre las referencias de guitarristas de aquella época y tal, pues yo te puedo citar mi primera referencia a Andrés Segovia, que como te cuento fue una referencia a amor a primera vista, casi, desde muy, muy, muy pequeñita. Y bueno, pues lógicamente pues estaba Russell también, según fueron pasando años y estudios en el conservatorio, pues fui escuchando a otros guitarristas. En esa época se compraban discos, que ahora ya es casi muy, muy extraño que se haga, ahora se escucha todo a través de internet, pero recuerdo de pasar tardes en las tiendas buscando discos de los buenos guitarristas. John Williams me encantaba, en esa época compraba todos sus discos, escuchaba mucha música de él. Los Romeros, la familia Romero también. El maestro Leo Brauer, compositor y guitarrista, escuchaba mucha música de él también. Además le conocí personalmente bastante joven. Una influencia muy grande también, María Luisa Anido, guitarrista y compositora argentina, que la conocí pues cuando yo tenía 14 años en Barcelona, en un concierto mío, y María Luisa Anido guardó una cola para saludarme. Yo no sabía quién era y cuando se acercó me dijo quién era, con toda humildad, como si fuese una más del público, cuando era pues una gran, gran artista y gran persona también. Y bueno, pues también recibí influencia en esos años de Abel Carlevaro, me gustaban mucho los hermanos Asad, los admiraba, bueno y me siguen gustando muchísimo, los admiro mucho. El maestro Narciso Yepes, que fue al conservatorio varias veces para impartir masterclass a los alumnos. En esa época se llevaba, América Martínez intentaba invitar a muchos maestros de fuera pues para compartir experiencias con los alumnos y impartir masterclass y teníamos mucha actividad en cuanto a recibir información de maestros de fuera de España y de fuera de Sevilla también. Muy bueno, muy bueno. Yo quería que hablar con vosotros sobre la influencia de la música flamenca en su vida, ¿no? En su... Ter nacido en una zona cultural musical flamenca, tradicional, espanhola, ¿cuál influenció el entusiasmo de la guitarra en vosotros y considera la música flamenca un pilar de la música erudita, nacionalista espanhola? Bueno, el flamenco realmente no ha tenido tanta influencia en mi pasión por la guitarra. Bueno, sí es cierto que comencé tocando lo que te comentaba, sevillanas y tanguillos porque quizás es lo que también más se escuchaba en la radio y era lo más sencillo de poder sacar de oído y lo que a todo el mundo nos sonaba en la cabeza. Una vez que empecé con el conservatorio y derivé, por así decirlo, a la música clásica y comencé con la técnica de música clásica, con las obras ya que obligaban en el conservatorio, con los autores clásicos, sí es cierto que me desligué bastante del flamenco. Me gustaba, me gusta escucharlo, pero no puedo decir que sea una apasionada del flamenco a pesar de ser sevillana, que muchas veces me lo preguntan y me gusta, me gusta, por supuesto, pero quizás no con esa pasión que se vive aquí, el estilo de música flamenca. Me gusta también que se distinga lo que es la guitarra clásica de la guitarra flamenca que realmente, aunque la guitarra es una, lo mismo guitarra jazz flamenca clásica, toda la guitarra es una y es un instrumento que tiene unas capacidades y es tan versátil que admite todo realmente. La música de cámara admite cualquier estilo musical, la música brasileña, el flamenco, la música clásica, Bach, contemporáneo, admite todo. Pero sí es cierto que cada tipo de música tiene una forma de tocarse, incluso el instrumento varía un poco, las maderas de un instrumento de la guitarra flamenca son distintas a las maderas del clásico, el tipo de sonido es distinto, el trabajo que hacemos técnico es distinto también. Entonces, de alguna manera sí ha sido un apoyo inicial en mi carrera, pero sí es verdad que luego me desligué un poco de esa vertiente de la guitarra, de esa vertiente flamenca, por así decirlo, y me centré mucho en la música clásica, mucho en el repertorio de la guitarra clásica, por así decirlo, el trabajo de sonido, trabajo técnico muy riguroso. Pero entonces, sí es curioso que te puedo comentar que tengo más amigos en el mundo de la guitarra flamenca que en el de la clásica. No sabría decirte por qué, pero es cierto que tengo más amigos en el mundo del flamenco. Pero bueno, es algo que se complementa, las dos vertientes se complementan. Y también hay autores clásicos que están en el límite, en el límite del clásico con el flamenco. Y también hay obras flamencas que casi traspasan el límite hacia el clásico. Entonces hay un punto, hay un eso que no se puede romper. Incluso guitaristas flamencos, que ya sabemos, Paco de Lucía, por ejemplo, que ha tocado el Concierto de Aranjuez y que ha tocado en Música de Falla y que, bueno, pues que suena muy bien en las manos de un guitarrista flamenco. Igual pasa con el clásico. La música que comentábamos de Julián Arcas, que grabé un CD con toda su música, pues está un poquito en el límite ese de clásico o flamenco. Para un clásico a lo mejor la música de Arcas es flamenca y para un flamenco la música de Arcas es un poco clásica. Entonces hay, en algunos momentos, hay un punto de unión entre las dos músicas. Perfeita, perfeita colocación. Muy perfeita. Conte para nosotros, ¿qué llevó a tomar la decisión de ser una guitarrista profesional? Porque en la época, no sé ni en España, pero en América del Sur, Brasil, Argentina, aún era una profesión muy marginalizada. Era una profesión que no era muy bien vista, ¿no? ¿Qué llevó a tomar la decisión de ser un guitarrista profesional en la época? Mira, eso que comentas de Brasil y de Latinoamérica era exactamente igual en España. Y más aún, siendo una mujer. Te puedes imaginar. Entonces, mira, cada vez que me preguntan esto y cuando yo lo pienso, yo creo que ha habido algo del destino en toda la sucesión de acontecimientos, porque realmente te puedo decir que un acontecimiento ha ido de la mano del otro y del otro y del otro y todo al final me ha llevado a este camino que ha sido convertirme en guitarrista profesional, pero muy poco a poco y quizá demasiado temprano para lo que yo pensaba que iba a ser llegar a ser profesional. Como te comentaba antes, comenzó siendo un juego, tan juego que yo de muy pequeñita me preguntaban qué quieres ser de mayor y yo decía, quiero tocar la guitarra para ganar mucho dinero y comprarme un caballo. Te puedo decir que ni tengo caballo ni he ganado tanto dinero como pensaba, pero para mí era un juego. Yo me sentaba de pequeña, colocaba todas mis muñecas enfrente y era un auditorio y entonces les daba un concierto a todas las muñecas que ponía delante. Poco a poco, pues, comienza a ser algo más serio, poco a poco vi que el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo empezaban a fusionarse y que cuando trabajaba sentía que era ocio también y que me estaba divirtiendo y que no necesitaba dejar la guitarra para pasarlo bien, sino al contrario, necesitaba la guitarra para pasarlo bien también. Entonces, cuando ves que se fusionan ocio, placer con trabajo, te das cuenta que de alguna manera es tu vida lo que estás haciendo, aunque seas pequeño, aunque tengas... y aunque pierdas cosas, porque claro que sacrificas muchísimas cosas de tiempo de juegos en la calle con tus amigos, a lo mejor viajes de estudios que no puedes hacer porque estás preparando un concurso o estás cerca de un concierto y no puedes ir, pero realmente nada de lo que he sacrificado lo he sentido como tal sacrificio, porque lo otro me gustaba tantísimo que lo sentía como parte de mi ocio también, mi ocio íntimo y un placer muy intenso. Pero si te puedo marcar quizá dos momentos que fueron cruciales para afianzarme en lo que ya de alguna manera yo sentía, que fue cuando conocí al maestro Joaquín Rodrigo. Yo tenía 10 años y me presenté a un concurso en Televisión Española y estaba en el jurado el maestro Rodrigo. Allí lo conocí, gané el premio este del concurso de Televisión y luego se me acercó el maestro Rodrigo a felicitarme y me dijo que le había gustado mucho, que sería una gran guitarrista. Claro, todo eso te impresiona con 10 años ver al maestro Rodrigo pues diciéndote este tipo de cosas. Yo era muy tímida en esa época y verle pues me impresionaba muchísimo y no me salían las palabras. Pero lo único que le pregunté fue maestro, yo quiero tocar el concierto de Aranjuez. Y él dijo, lo tocarás, lo tocarás, sí, sí, lo tocarás. Y bueno, lo toqué con 19 años, 18, 19 años y él estaba en el público en un homenaje que se le hizo en Sagunto, en la plaza de su domicilio, su casa natal. Y se hizo allí el concierto con la Orquesta de Valencia y estaba él presente. O sea, fue muy, muy especial para mí. Ese fue uno de los momentos. Y el segundo, quizá todavía más intenso, fue cuando conocí al maestro Andrés Segovia que yo tenía 12 años. fue a través de Doña América Martínez que era amiga de él y en Granada. El año en el que Andrés Segovia dio su último concierto allí en Granada en el auditorio Manuel de Falla. Allí se celebraba el concurso que llevaba su nombre y, bueno, pues pasamos una semana en Granada con él. Entonces, todos los descansos, pues, subíamos al escenario, Doña América hablaba con él, yo miraba a Andrés Segovia, escuchaba lo que decía y tuvimos, pues, una semana de mucha cercanía con el maestro y el último día, pues, el maestro dijo que quería escucharme y se pudo hacer una audición para él en privado. Y, bueno, me pidió, aquello fue muy intenso, muy intenso, me pidió, pues, pasajes de obras, de diferentes obras. Doña América dijo, claro, yo entonces no era muy consciente de, con 12 años no era consciente de lo que decía ella, pero ella le dijo, maestro, puedes pedirle cualquier obra. María Esther toca cualquier autor. Ahora lo pienso y, bueno, me hubiera puesto muy nerviosa, pero, claro, en ese momento no le daba importancia. Entonces, recuerdo que Segoia me pidió pues un trémolo, el famoso de Recuerdos de la Alhambra, un trocito. Tocaba por aquel entonces las variaciones de Sor, las Opus 9, las de Mozart. Me pidió también unas variaciones, me pidió Villalobos, en fin, me pidió una serie de toca esto, toca esto, diferentes obras, algunos pasajes, me cortaba, ahora esto, ahora esto. en fin, estuvo, pues, bastante rato escuchando y al terminar, pues, dijo que técnicamente que me felicitaba y a Doña América que la felicitaba, que técnicamente no tenía nada que corregir y que solamente me aconsejaba que escuchase mucha música y que no fuese de guitarra o para que no pierdas tu propio estilo. Entonces, bueno, eso es algo que sí, también me marcó ese consejo de Andrés Segovia y lo he seguido y lo sigo realmente hasta el día de hoy y lo aconsejo y se lo comento a mis alumnos también porque ahora quizá con la facilidad que hay para escuchar las obras en YouTube o en diferentes plataformas, Spotify, no siempre se escuchan las mejores interpretaciones porque los alumnos buscan la obra y la primera que aparece esa es válida para escuchar. Muchas veces son interpretaciones muy malas, muy malas referencias por así decirlo, ¿no? Y los alumnos no son conscientes de lo que es bueno o malo o no tienen ganas de investigar simplemente la inmediatez de lo que van a escuchar y muchas veces se estropea esa primera referencia de cara al estudio posterior y sí es cierto que en la primera referencia siempre quedan cosas y al final las copias y eso es lo que Segovia quiso decirme al comentar no escuches música de guitarra o escucha música pero que no sea de guitarra para no perder tu estilo, no perder la frescura con la que se aborda una obra siendo tú mismo y sacando tus propias conclusiones de los pasajes de las frases de la dinámica o del color que quieras transmitir en la obra después sí yo para mí después puedes escuchar la obra pero cuando ya tienes tu propia referencia entonces eso fue algo importante no solo el hecho de ese comentario sino que Segovia pues me animase a continuar me dijese que técnicamente estaba todo muy bien musicalmente también y de alguna manera era una persona a la que yo admiraba mucho la tenía como referencia inicial desde los dos años no sé uno, dos, tres años y poder verla en persona y que me escuchase pues fue no sé como un empuje muy grande para mí también tengo que decirte que en ningún momento de mi vida profesional ni en la etapa de estudiante en ningún momento he dudado de que lo que estaba haciendo era lo que quería hacer realmente entonces esto es importante pues de cara a la ilusión con la que trabajas y a las ganas que le pones a lo que haces y al que no te pesen las horas porque esta profesión es dura lo sabemos es muy sacrificada muy dura pero quizás yo no la veo tan sacrificada y tan dura al gustarme tanto y no importarme pasar ocho o nueve horas de mi día estudiando o preparando repertorios realmente disfruto de ese tiempo de estudio Perfeito Perfeito Una pregunta que el lector de Sousa está está preguntando aquí sé que María Esté fue una menina prodígia muy joven todo repertório guitarrístico era una forma fácil dominaba de una forma fácil que facilitó muy su carrera ¿cuál tuvo que luchar mucho para entrar en el mundo de la guitarra internacional o fue fácil entrar en el mundo de la guitarra internacional como fue su trajetoria para entrar en el mundo de la guitarra internacional Mira sí es cierto que a ver que que se puede traer un cierto talento o mucho o una cierta facilidad o mucha facilidad en mi caso no puedo negarlo que ha habido un talento inicial o una serie de cosas que yo llamo destino que yo venía para esto está clarísimo a lo largo de mi vida lo he visto en muchas situaciones es como que se alinean los astros y naces y tienes que ser guitarrista en mi caso o se puede dar en otras profesiones también se puede sentir así es cierto que yo creo que a mí me han costado menos el preparar obras el acceder a repertorios complicados antes que mis compañeros lo hacían es posible también se ha unido en mí un espíritu de sacrificio muy alto y un rigor muy 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 alto también a la hora de trabajar doña América Martínez la catedrática era una persona muy dura en las clases era alumna de Saig de la Maza alumna de Puyol en fin tenía una forma de dar clase que no te pasaba un solo error y a mí sin embargo me despedía de clase diciéndome no estudies tanto no te pases me decía no estudies tanto yo recuerdo el libro de Aguado de Dionisio Aguado que lo dimos completo en la carrera recuerdo de ella a lo mejor o Villalobos mandarme un estudio o dos y yo mirar tres o cuatro estudiar más casi el doble entonces llegaba a clase veíamos lo que ella me había mandado y claro ella me conocía por mi cara se daba cuenta ahora puedes empezar a estudiar este que yo ya me lo sabía de memoria el siguiente claro te lo has mirado ya y yo bueno un poco no no tú te lo sabes ya bueno tócalo claro lo tenía de memoria ya entonces digamos que yo iba siempre por delante quizá porque me costaba un poco menos que a los demás o porque mi forma de estudiar era más rápida puede ser o se mezclaban varias cosas entonces de cara a lo que me preguntas de si me costó entrar en el ámbito internacional por así decirlo en los niveles internacionales sí que recuerdo cuando te contaba la anécdota de Andrés Segovia con 12 años en Granada sí recuerdo que en ese momento tuve un impacto fuerte y fue que yo salía de Sevilla donde había un nivel alto pero el nivel de Sevilla mis compañeros mis compañeros y yo yo me comparaba con mis compañeros y mis compañeros en la cátedra de América Martínez había guitarristas muy buenos de un nivel muy alto pero cuando yo llegué a Granada y vi el concurso Andrés Segovia donde eran todos los extranjeros con un nivel altísimo de repente abrí los ojos y dije cuidado que lo que yo estoy viendo en Sevilla es un granito de arena al lado de lo que hay en el mundo claro entonces también fue una suerte que yo viese eso a los 12 años porque quizá me permitió no confiarme y no pensar que bueno que lo que había allí era eso y eso era lo que había en el mundo me abrió los ojos de forma muy temprana yo también bueno afortunadamente tuve capacidad de darme cuenta de eso y de tirar para adelante y estudiar aún más con más rigor con más fuerza para ponerme a la altura de lo que había afuera entonces claro yo enseguida yo he concursado mucho y enseguida comencé a concursar en el extranjero en los concursos de Italia y de Francia y hasta que llegué al concurso de Japón que hablaremos un poquito más adelante me imagino pero enseguida intenté salir fuera y bueno y ver sobre todo los niveles como eran los tipos de obras que se tocaban porque eso sí en Sevilla pues había un repertorio no limitado pero por ejemplo mucha música contemporánea no se tocaba digamos que lo máximo era Villalobos y ya y de ahí no se pasaba entonces por ejemplo la música contemporánea pues sí tuve que hacer un esfuerzo hacer cursos informarme conocer música escuchar hablar con compositores y durante los años de formación también en paralelo irme informando de ese ese tipo de música que existía y que se estaba tocando ya en el extranjero lo que pasa es que en Sevilla pues ese tipo de música no se hacía tanto entonces digamos que que sí que un poquito más de esfuerzo para ponerte en el nivel que se pedía fuera aún sabiendo que el nivel que había en Sevilla en aquel entonces era muy alto a nivel técnico y a nivel de de guitarrista completo porque el nivel que daba América Martínez era muy sólido y daba una base fantástica de técnica de estudios que se trabajaban aunque hubiese algunas pequeñas lagunas en cuanto al repertorio creo que se podían lógicamente suplir con con información extra y luego en los concursos de fuera y España también en aquel entonces porque ahora no pasa tanto se pedían muchas obras obligadas y eso era muy interesante porque trabajaba música que a veces estaba escrita especialmente para el concurso y era desconocida completamente y luego no se solía pedir la música más típica del repertorio con lo cual eso me ayudó también a engrandecer el repertorio con las obras obligadas de los concursos que eran de calidad y de dificultad también perfeita perfeita poder hablar un poquito las de las clases de la conservación superior de música de Sevilla que es uno de los más concentrados de toda la España de la conservación superior de Sevilla sí fue un proceso muy habla como que fue el proceso de las clases el repertorio cerca de una hora siempre entonces había diez estudios obligados y cinco obras en el curso recuerdo que diez estudios era lo que se llevaba examen estudios de Sor de Coste de Aguado de Carcasi Villalobos en fin de todos los métodos importantes de la guitarra y recuerdo que si eran diez los obligados pues en la lista que pasaba América Martínez pues había como el doble veinte entonces a mí me daba veinte estudios y luego ¿cuáles son los más difíciles? y yo decía este, este, este bueno pues esos son los que trabajamos los diez más difíciles para ti son los que vamos a trabajar entonces se obligaba a trabajar los libros de memoria también yo tengo el libro de Aguado de Coste de Sor de Carcasi Villalobos todo de memoria incluso ahora un alumno comienza un estudio yo puedo continuarlo están grabados a fuego en la memoria porque se obligaba a a que la memoria pues a que se memorizase muy rápido la la música y luego se abarcaba prácticamente todos los estilos el renacimiento se tocaba desde casi principios de mediados del grado elemental más o menos ya se comenzaba con el renacimiento algo de barroco para finales del grado elemental y luego clasicismo romanticismo mucho romanticismo era una época que se trabajaba bastante con mucha amplitud de autores en mi caso había un extra porque claro yo me presentaba a concursos yo preparaba conciertos también entonces además del programa que llevaba para el curso del conservatorio tenía el extra de las obras obligadas para un concurso o de completar un programa de concierto concreto recuerdo que hice un homenaje a Regina Sainz de la Maza en su fallecimiento que como América Martínez había sido alumna de él y entonces preparé todas las obras de Sainz de la Maza todas las composiciones de Regina y luego falleció Eduardo muy cercano a la fecha de Regina y también preparé las obras de Eduardo Sainz de la Maza para la serie de homenajes entonces yo siempre estaba con mucha carga de repertorio y quizá eso pues me ha ayudado a acostumbrarme a trabajar a un ritmo que ahora me permite pues llevar varios programas en paralelo para las giras y quizá no me cuesta tanto el poner en marcha a lo mejor dos o tres programas en paralelo y a lo mejor un concierto con orquesta o música de cámara o diferentes repertorios perfecto perfecto vamos a hablar un poquito sobre los premios que você ganó ¿no? você ganó diversos premios ¿no? en Europa vamos a hablar ¿no? ¿cómo era su cabeza en la época? estudiaba muchas horas ¿cómo el desarrollo entre un concurso y otro? ¿cómo funcionaba? pues estudiaba todas las horas que podía que eran muchas muchísimas y luego tenía que gestionar muy bien los programas de los concursos porque como te comento había muchas obras obligadas y los concursos por ejemplo recuerdo que en Italia había varios concursos en Cerdeña el Fernando Sor de Roma que era todo con obras de Fernando Sor había como dos o tres concursos que se celebraban seguidos y yo pues quería ir a todos realmente yo me gustaba concursar no tanto a lo mejor porque fuese competitiva o por ganar el premio pero sí me gustaba tocar y sabía que era una oportunidad de salir al extranjero de conocerte el jurado conocer a los concursantes ver otro país también relacionarte con la gente para mí era una oportunidad en todos los sentidos no solamente en el concurso si además ganaba un premio pues aún mejor ¿no? pero recuerdo que tenía que organizarme muy bien porque era una barbaridad de obras era a veces era casi tocar las obras que llevaba en tres días me suponía dos días de trabajo solamente tocarlas una vez y obras además había veces que las obras obligadas bueno pues no eran tan buenas como deberían y sabías que la preparabas para un concurso concreto y luego no ibas a tocarlas más con lo cual tenías una sensación a veces de pérdida de tiempo pero bueno todo contribuía al aprendizaje entonces mucha capacidad de estudio y en esa época aprendí hacer el estudio mental que es muy importante estudiar mentalmente sin instrumento me acostumbré a que pasaba pues mucho tiempo en los traslados en los viajes en aeropuertos en los aviones en un tren y en esos sitios no puedes sacar el instrumento y estudiar pero hay mucho tiempo perdido entonces empecé a trabajar la forma de estudio mental con la partitura nada más intentando no tener el instrumento pero imaginar todo lo que está ocurriendo imaginar los saltos la presión la coordinación el sonido el volumen imaginar todo y me di cuenta de que ese trabajo rendía mucho cuando cogías la guitarra después sentías que habías trabajado realmente aunque no habías tocado y eso es un sistema que lo mantengo ahora también mucho porque continúo con movimiento con viajes y para memorizar por ejemplo parte del repertorio que a lo mejor no te ha dado tiempo de memorizar en casa es un estudio que es muy 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 firme a la hora de cosas concretas pasajes concretos que no salen visualizan muy bien las posiciones y es muy seguro después te das cuenta cuando coges el instrumento de que de que has has podido hacer relaciones de saltos por ejemplo mucho más seguras que cuando estás mirando la mano porque tienes que imaginarlo al final la mente es la que manda el movimiento y en la mente está también el temor de un pasaje que no te sale o un salto que está inseguro si en la mente está claro y está memorizado la mano va a llegar sin problema entonces este tipo de estudio sí fue muy interesante desarrollarlo en esa época porque luego se ha ido perfeccionando y ahora realmente aprovecho cualquier momento del día si voy en un autobús o incluso andando por la calle es un proceso que salta automático y puedo ir trabajando un pasaje andando por la calle a lo mejor sin quererlo es algo que ya está dentro de mí y sale aunque no quiera perfecto ¿qué enseñó esa técnica para usted de trabajar mentalmente las músicas las pasajes ¿cómo? ¿cómo has dicho? hablé ¿qué enseñó eso para usted de trabajar la música mentalmente las pasajes bueno eso fue todo a raíz de tantos viajes que tenía y ver que no tenía tiempo para estudiar y necesitaba tiempo entonces pensar puedo estudiar mentalmente seguramente voy a probar fue un poco probar a ver si ese estudio mental no me habían hablado de él previamente fue algo que yo pensé que si estudio con la partitura es posible que funcione yo misma no sabía si funcionaría pero cuando vi que concentrándose sí que inicialmente es complicado porque tienes que imaginar el sonido o sea tienes que producir el sonido en tu mente aunque no suene tienes que imaginar la fuerza tienes que imaginar la coordinación tienes que imaginar que realmente estás tocando tienes que reproducir yo siempre por ejemplo cuando tengo un concierto con música contemporánea o música de autores que no son tan conocidas para mí o repertorios nuevos siempre hago una última prueba de memoria unos días antes del concierto y es cuando me acuesto reproduzco estas obras en la mente de principio a fin es complicado sí porque la concentración tiende a volar entonces comienzas a reproducir una obra en tu mente y de repente estás pensando en otra cosa se te ha ido la mente a pensar algo que has hecho en el día y has cortado esa reproducción de la música y otra vez vuelvo y sigo trabajando en la concentración del estudio mental porque es complicado pero sí es cierto que siempre que tengo que comprobar si la memoria está al 100% está segura siempre hago este estudio unos días antes del concierto y hay veces que es sorprendente porque la obra no tiene errores si la toco pero cuando reproduzco la obra en la mente hay momentos que no hay claridad siento que hay un poco nebulosa una parte oscura que no puedo reproducir bien no sé dónde está la mano izquierda o o no consigo ver la posición exacta que normalmente veo cuando estoy tocando y esos momentos son los que luego repaso con la guitarra o a veces me levanto miro la partitura vuelvo a reproducirlo y eso me da mucha confianza a la hora de tocar todo esto yo siempre digo que al escenario hay que salir al 200% no al 100 al 200 por si pasa algo te quedas al 150 pero al 200 y todo esto te hace ir al 200 porque son puntos de seguridad muy grandes y el estudio mental es muy muy importante perfecto perfecto me gustaría que hablas un poquito sobre la actividad como solista orquestral o sea también también tuvo una actividad bastante muy grande como solista sí 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 a mí me gusta muchísimo aparte de tocar con orquesta lógicamente me gusta mucho la música de cámara también tengo mucho he tocado con muchos instrumentos he tocado hasta con órgano a dúo un dúo con flauta de hace muchos años con Luis Orden mantenemos pues una actividad bastante intensa de grabaciones también he tocado con chelo con cuartetos con tríos con voz en fin pero sí es verdad que tocar con orquesta es es algo más es creo que es muy importante para para un músico poderse desarrollar en un escenario junto a una orquesta y con con un buen director y una buena orquesta también he tocado muchísimos conciertos bueno ahora un juez no podría decir la cantidad de veces muchísimas lo he grabado también para para televisión con orquesta de Úbeda he tocado el concierto de Tedesco el de Giuliani con Leo Brower también tenemos un disco con sus conciertos con la orquesta de Córdoba y también hicimos en Japón el concierto de Toronto dirigido con él he tocado Villalobos conciertos más actuales de García Abril de Gin Joanne García Román algunos conciertos dedicados a mí que he estrenado el concierto de la herradura por ejemplo de Eduardo Morales Caso que es un compositor joven cubano que vive en Madrid fue alumno de García Abril es un concierto maravilloso que compuso para para el concurso internacional Andrés Segovia de la herradura y y tuve la suerte de de estrenarlo allí y también Carlos Cruz de Castro me escribió un concierto para guitarra y orquesta que estrené con la con la orquesta de Radio Televisión Española hace ya unos años y bueno la experiencia de tocar con una orquesta es fantástica creo que es interesante cuando tocas con orquesta amplificar el instrumento y hay ciertos conciertos que lo necesitan además para que haya un equilibrio y y bueno y la guitarra no sufra en exceso y la orquesta tampoco que no tenga que estar la orquesta matizando siempre hacia el piano y la guitarra forzando el sonido entonces afortunadamente hay unos equipos de sonido muy 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 buenos actualmente que apenas apenas notas que estás amplificada realmente por la calidad que tienen y la y el sonido el sonido que dan es muy puro muy similar al de tu instrumento entonces es una experiencia muy enriquecedora la de conciertos con orquesta Perfeito Perfeito Una pregunta de Litor Godinho de alguna forma Segob y Rodrigo Joaquín Rodrigo Joaquín Rodrigo lanzó una carrera artística Sí pues como he comentado antes sí marcaron marcaron una de alguna manera una etapa de mi vida el maestro Rodrigo tuve muchos encuentros con él a lo largo de mi carrera hasta que él falleció y tuve una amistad muy fuerte con él y con su familia tanto que siempre que iba a Madrid pues visitaba su domicilio y el maestro me recibía tocando el concierto de Gran Juez en el piano el segundo movimiento y bueno en su casa he tocado muchas obras de él para que me las escuchase recuerdo Invocación y Danza y las tres piezas españolas en fin muchas muchas de sus obras las he tocado allí en el salón de su casa de forma privada para él luego me he encontrado con Joaquín Rodrigo muchos momentos muchos homenajes en Madrid en Sagunto en Valencia donde nació él concierto de Gran Juez estando presente en el público muchas veces muchas veces a lo largo de mi carrera he estado presente en momentos importantes el maestro Rodrigo también la primera vez que yo toqué con orquesta que fue en Sevilla con la orquesta bética de la ciudad yo tocaba la fantasía para un gentil hombre y estrenábamos el concierto de cuatro guitarras de Joaquín Rodrigo el andaluz lo estrenábamos en España los hermanos Romero habían hecho el estreno oficial años antes pero no estaba estrenado en España y entonces se hizo con cuatro guitarristas de Sevilla y el maestro Joaquín Rodrigo estuvo invitado a ese concierto era amigo también de Doña América Martínez y vino y fue muy muy emocionante tenerle de público mi primer concierto con orquesta pasó unos días en Sevilla y recuerdo que fuimos lo llevamos a dar un paseo en caballo por la ciudad en coche de caballo y bueno lo pasó muy bien él y su familia y nosotros de disfrutar del maestro y luego también me encontré con él en Granada en otro homenaje que hicimos en el Auditorio Manuel de Falla y pasamos varios días juntos que había conferencias mesas redondas en torno a él y también estuvimos juntos allí y bueno el maestro Segovia pues realmente le conocí con 12 años y fue la primera vez que le vi y la última porque claro él ya estaba muy mayor el maestro Segovia murió yo tenía 18 años y desde los 12 no lo había visto sabía de él claro pero no habíamos coincidido y me ocurrió una cosa una anécdota muy curiosa que de alguna manera ligaba toda la experiencia que tuve con 12 años con él y fue que el último día de la estancia con Andrés Segovia en Granada cuando yo tenía 12 años fue el día del concierto en el Manuel de Falla el Manuel de Falla el Auditorio Manuel de Falla estaba llenísimo de público el aforo completo y Andrés Segovia estaba bueno muy mayor pero fue un concierto impresionante se oía hasta la última butaca del auditorio se oía el sonido de Segovia sonido con una claridad impresionante y una pulcritud y una limpieza y todo y una expresividad fue impresionante el concierto y terminó y claro el maestro Segovia salía entraba un bis otro bis otro bis y no se acababa nunca y el maestro dijo lo que tantas veces decía no es mi guitarra no soy yo el que estoy cansado sino mi guitarra de suaves curvas femeninas la que necesita descansar ya de la actividad del concierto y tal después de ese concierto nos acercamos a saludarle y yo le pedí que me firmase el programa y Andrés Segovia ya sabía que yo venía como os he comentado al principio de la familia Gerbos de mi apellido de músicos de la familia y Andrés Segovia había conocido a un tío mío Gerbos José María Gerbos que fue digamos el último músico importante de la familia que ya había fallecido yo no le conocí pero él me asoció porque ya sabía que yo era familia Gerbos y entonces el programa me lo firmó María Esther Gerbos yo soy Guzmán Gerbos lo llevo en octavo lugar pero él y me preguntó ¿cómo está José María Gerbos? yo no dije nada pero José María Gerbos había fallecido hacía años y después de eso se hizo una fiesta y Lucero Tena intérprete de Castañuelas estuvo tocando para él acompañada por piano y tal terminó todo aquello y Segovia se marchaba a su hotel y entonces yo salía también a conocer Segovia y había un Mercedes blanco en la puerta del auditorio con los faros encendidos y Segovia iba con el traje blanco que llevaba en algunos conciertos el smoking blanco y entonces en la luz del faro del Mercedes y Andrés Segovia en el otro lado yo vi que se iba y entonces fui hacia él y a despedirme le dije maestro ¿puedo darle un beso? y dijo él soy yo el que tengo que pedirte permiso muy galante claro que sí y entonces me dio un beso y un abrazo y esa es la última imagen que yo tengo de Andrés Segovia bueno pues pasaron años Andrés Segovia falleció y entonces me llamaron de Granada del mismo auditorio Manuel de Falla donde yo había vivido toda esta experiencia me llamaron para una mesa redonda para hablar de Andrés Segovia claro yo decía yo puedo hablar de Andrés Segovia pero mi recuerdo de él es de cuando yo tenía 12 años y bueno puedo contar mi experiencia con él puedo hablar de él como músico pero no puedo contar tantas cosas porque no he vivido con él más experiencias que fue muy intensa pero solamente esta y entonces me dijeron no, no pero Andrés Segovia hablaba muchas veces de ti y seguía tus pasos entonces claro esto de alguna manera me impactó ¿no? de que Andrés Segovia siguiese desde que me conoció de 12 años hubiese seguido de alguna forma mi carrera o mi camino bueno total y acepté por supuesto el ir a la mesa redonda y el día que tenía la mesa redonda me dijeron del festival era el festival de música y danza de Granada el mismo festival donde Segovia había estado me preguntaron ¿te mandamos un coche a recogerte al hotel? sí, sí por favor cuando bajé me encontré el Mercedes Blanco y el mismo Mercedes Blanco que yo tenía en mi recuerdo con Andrés Segovia entonces me quedé claro imagínate pregunté al chofer digo ¿este es el Mercedes Blanco que llevaba Andrés Segovia? dijo sí es el mismo coche que llevaba el maestro Andrés Segovia imagínate la sensación ¿no? entré en ese Mercedes y no sabía qué hacer me quedé paralizada completamente entonces bueno de alguna manera después el concurso cuando gané el concurso de la herradura el certamen Andrés Segovia también también fue un certamen que marcó mucho una etapa de mi vida y un concurso internacional muy importante un lanzamiento de mi carrera como ganadora también estaba el nombre de Andrés Segovia por medio entonces de alguna forma esos nombres Joaquín Rodrigo de Andrés Segovia han estado muy presentes a lo largo de mi carrera fantástico 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 vamos a eu tenho algumas perguntas da Thaís Nascimento e también do Lito Gordinho mas eu vou hablar primero seguir o roteiro que estoy seguindo después yo pergunto da Thaís Nascimento e do Lito Gordinho quería que você hablase un poquito sobre las músicas que você estreó fez varias estreias de músicas espanholas y de otros autores sí sobre las que he grabado sobre las que he tocado 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 sí pues tocar prácticamente he tocado de todo tipo de músicas te puedo decir que la música con la que una de las que me siento más cómoda es la música de Bach me gusta sobre todo tipo de músicas ese compositor creo que en la guitarra algunas obras ganan realmente en la interpretación de la guitarra y es un compositor que me sobrecoge mucha después de ese autor pues me gusta por supuesto música española nacionalistas me encanta el venis me encanta granados también me gusta mucho la música latinoamericana me gusta mucho la música brasileña no porque estemos en este canal pero me gusta me gusta hay muchísima riqueza de hermano rey de hermano rey adore un vídeo tocando de hermano rey adore me gusta me gusta muchísimo y también hay un vídeo que he grabado con baden poel una obra de baden poel aprovecho aquí ya que estoy hablando de ese repertorio para comentaros muchos lo sabréis por el canal si lo seguís el canal mío de youtube que en el tiempo este del confinamiento que hemos tenido me dediqué a grabar un vídeo diario desde casa y ese vídeo diario pues en principio yo pensé que serían 15 días que fue el primer confinamiento que dieron pero eran 15 15 15 15 y no paraba y en total fueron 90 vídeos diarios o sea un vídeo diario entonces al principio comencé grabando repertorio que ya tenía pero según pasaban los días pues quise grabar música de todas partes del mundo grabé incluso canciones japonesas una canción coreana grabé música de brasil de argentina de chile de colombia de paraguay española por supuesto de alemania de italia de en fin quise un poco que hubiese protagonismo de todos los países o de al menos de todos los que pudiese música de cámara también con piano llamé a algunos amigos para hacer montajes de vídeos ellos grabando en su casa yo grabando en la mía y luego montarlos con mi pianista de Japón mi amiga pianista con el flautista también entonces aunque tengo autores que me gustan más me gustan por encima de otros sí es cierto que me gusta mucho cambiar de repertorios y hay etapas en las que me apetece tocar a Bach nada más y hay otras etapas en las que no me apetece nada tocar a Bach y entonces quiero tocar música un poquito más variada y a lo mejor me apetece un programa de Latinoamérica o un programa español mezclado con música internacional que no marque o sea la música de Latinoamérica o la española están muy marcadas por un tipo de ritmos y un tipo de colores concretos pero a lo mejor música francesa o música italiana o bueno incluso música de Asia de Japón o de Corea o de China entonces me gusta mucho variar y sí es cierto que según el momento necesito más un tipo de repertorio que otros pero en general estoy muy abierta incluso el contemporáneo incluso el contemporáneo me gusta también abordar programas solamente de contemporáneo y y combinarlos por ejemplo ahora es muy surrealista porque estoy preparando un programa para un festival en Moldavia un festival de Bach y tengo que hacer un programa de hora y 20 solamente de música de Bach esto es el 20 y el 20 de abril pero la semana anterior voy a estar tocando música contemporánea para un espectáculo de danza entonces es totalmente extremo una semana antes estoy con música contemporánea y danza contemporánea y a la semana siguiente voy a estar tocando Bach pero bueno es parte de esa vida que da ese cambio de repertorios y ese esa variedad de abordar una obra diferente a otra perfecto perfecto a Thais Nascimento que es una chica brasileña una guitarrista brasileña ella está preguntando aquí maestra maria habla un poquito de la influencia de Josefina Robredo en la guitarra espanhola acaso se habla de otras mujeres guitarristas que la interpreta son o 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 que que a interpreta son compos muchas gracias entonces ella está pidiendo hablar un poquito de Josefina Robledo y también de otras guitarritas que você interpretou la composición de otras sí sí de música de otras compositoras no aunque no sean guitarristas mujeres mujeres sí la verdad es que Josefina Robledo es un punto de inflexión en la en la guitarra es cierto que al decirme otras mujeres tenemos a Rosa Gil que fue alumna de Josefina Robledo que es valenciana que aún vive que tiene 90 años y que aún sigue tocando la guitarra y ella ha estado ha sido la catedrática del conservatorio de música de valencia catedrática de guitarra ha formado a muchísimos guitarristas un poco ha seguido esa estela de Josefina Robledo y bueno quizá no tan renombrada como ella pero ha hecho una labor por la guitarra muy importante y también ha compuesto algunas obras tiene pequeñas obras dos o tres obras nada más para guitarra muy bonitas un trémolo que quizá se interpreta un poquito más es más conocido y otras dos obras estilo muy románticas pero que la guitarra se luce bastante son muy bonitas obras que haya interpretado de guitarristas por ejemplo de María Luisa Anido que la nombraba antes he interpretado y he grabado mucha música de ella y de guitarristas que no sean o sea de compositoras que no sean guitarristas he interpretado también de Claudia Montero no sé si la conoces compositora argentina que ha fallecido hace pocos meses vivía en Valencia desde desde hace 10 o 15 años ya residía en Valencia y tiene bastante música para guitarra incluso conciertos para guitarra y orquesta con los cuales había ganado algún Grammy con un concierto de guitarra y orquesta y la verdad es que no he interpretado a muchas más compositoras mujeres ahora hay al menos en España hay una onda de guitarristas jóvenes en el conservatorio que están dedicando sus trabajos de final de grado a mujeres compositoras o mujeres guitarristas de hecho yo he participado en algunos de esos estudios con encuestas y tal y algunos guitarristas también que están programando pues todo programas de mujeres compositoras pero todavía el mundo de la mujer compositora para yo creo que para todos los instrumentos pero para guitarra está todavía un poquito oculto por así decirlo no se conocen demasiadas autoras o no se dan a conocer e interprete también música de Zulema de la Cruz contemporánea tiene conciertos para guitarra orquesta y música para guitarra sola y ya me dediqué una obra y muy muy contemporánea es un estilo muy muy actual y y pocas más pocas más y las únicas que grabado han sido las la música de María Luisa Líder Perfeita 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 Gostaria que você abrassos un poquito sobre los CDs que você grabó em especial sobre un CD que usted habló que usted grabó sobre Julián Arcas grabó la obra de Julián Arcas que tuvo una repercusión muy grande una crítica muy buena sobre su trabajo y que usted ganó un premio ganó un premio de la revista Ritmo ¿Podría hablar un poquito sobre eso? Sí, pues la verdad que fue un trabajo que me ilusionaba mucho fue a través de la Junta de Andalucía de un programa de patrimonio musical de Andalucía entonces me pidieron grabar un disco sobre algún compositor un poco olvidado de esa época entonces bueno, había muchos, lo que me gustó fue el trabajo de investigación que realicé y que encontré muchísimos autores Parras del Moral Parga el mismo Julián Arcas en fin, encontré bastantes autores de la época que podían ser interesantes incluso pensé la posibilidad de haber grabado un disco mixto en el que pudieran aparecer varios compositores de esta época pero el que más interesó fue el que más me interesó a mí fue Julián Arcas porque además tenía un poco lo que hablábamos antes de esta línea límite entre música clásica y flamenca en algunos momentos tiene obras que suenan muy clásicas y tiene obras que realmente son flamencas aunque están perfectamente escritas y esto me parecía interesante mostrarlo en el CD y y bueno me ilusionó mucho todo el trabajo tengo que decir que tuve que estudiar muchísimo porque es un tipo de música muy difícil de interpretar la música de Arcas técnicamente muy exigente mucho y además como tiene este digamos límite entre lo popular y lo clásico pues también tuve que hacer un trabajo extra para adentrarme un poco en esos ritmos y se acercaban más al flamenco que a que a lo que nosotros estamos acostumbrados como guitarristas clásicos y también trabajé un sonido especial para intentar acercarlo a la época se tocaba pues con otro tipo de guitarras que producían un sonido más pastoso que las guitarras que tenemos actualmente entonces fue un trabajo muy desde la investigación de la música hasta la realización del CD estudiar bien el sonido con el que iba a abordar el repertorio elegir las obras fue casi 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 una integral pero quedaron algunas obras fuera que bueno consideré que eran un poco menores o que estas eran más interesantes o podían aportar más al al repertorio y realmente es un repertorio que que luego pasé tiempo sin interpretarlo pero que que actualmente lo incluyo en los conciertos porque también al público le llega mucho yo creo que por esa esos ritmos que tiene un poquito más cerca de de lo popular entonces el premio fue de la revista la revista Rismo es una revista de música clásica que lleva muchos años muchos años yo recuerdo de la época de estudiante que ya mirábamos la revista Rismo y ahí aparecen pues críticas discográficas y el premio fue de de esa revista perfecto y otros CDs que você grabó você tem total de cuántos CDs total pues total 29 y la mayoría de estos CDs están grabados en Japón y y bueno hay dos con la orquesta uno que es con la orquesta de Córdoba dirigiendo Leo Brauer que hay música de él y García Román es un homenaje a Andrés Segovia este disco y el otro que tengo grabado con la orquesta es con la orquesta Sinfrónica de Sevilla el concierto en directo que vimos en el Festival de Santander en el que yo toco el concierto de Gran Juez y el resto pues son son todos grabaciones en Japón repertorios muy muy diversos tengo un monográfico de Tárrega un monográfico de Alexander Tasman que se grabó con el sello de Opera 3 que ya desapareció un monográfico también de música latinoamericana grabado en Japón el último disco lo grabé mi última gira de Japón que no ha sido este año por la pandemia claro sino el anterior que he grabado las variaciones y fuga de Folias de España de Ponce y el resto ha sido música latinoamericana hay música de María Luisa Nido hay música de Jorge Morel música de quien más a ver si recuerdo no me acuerdo ahora pero es todo música latinoamericana ese es en el último entonces cada año que voy a Japón pues tengo nueva grabación aparte de la gira perfecto perfecto ahora voy a hablar una curiosidad de mí usted conoce un importantísimo profesor que tuvo en España José Tomás que fue muy cerca de Andrés Segovia fui asistente de Andrés Segovia en curso de de Compostela ¿Vos llegó a conocer José Tomás? Yo le conocí le conocí una sola vez pero no estudié con él no estudié con él me pilló una época en la que todavía estaba en el conservatorio era complicado desplazarse para para asistir a un a un curso de él por otro lado América Martínez no le traía a Sevilla ¿qué puedo decir? no había a ver entre América Martínez y José Tomás no había una relación muy fluida con lo cual a ella no le gustaba que sus alumnos fuesen a estudiar con José Tomás o que fuesen hacer algún curso con él aunque ella traía muchos profesores pero los profesores que ella traía a Sevilla pues eran profesores que ella conocía con los cuales se llevaba bien y que bueno eran un poco de su escuela digamos con José Tomás ella no tenía una relación muy fluida entonces no le gustaba demasiado con lo cual era más complicado el poder ir a estudiar con él pero sí sí que me conocí una vez pero no me no me escuchó ni tuve relación no es importantísimo saber eso porque la guitarra en Madrid fue para un lado y Sevilla fue para completamente era diferente eran momentos diferentes de la guitarra ¿no? aquel Girolete que era un Miguel Ángel Girolete americano viveu en Madrid ¿no? si llegó en Madrid algún tiempo algunas personas tuvieron clases con él en Madrid ¿no? ¿se llegó a conocer él pessoalmente o no? sí 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 a Girolete le conocí estuvimos varias veces coincidimos sí 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 una buenísima persona le recuerdo muy simpático además pasamos ratos muy buenos sí le faleceu muy cedo le faleceu muy cedo antes de los 50 años le faleceu ¿no? sí muy joven en Madrid muy muy joven sí sí qué pena muy joven sí porque era un gran talento ¿eh? gran talento gran talento es eso vamos a hablar un poquito sobre el título que 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 recebeu de academia numérica de real ¿no? academia numérica real que dice un título que 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 recebeu habla un poquito sobre ese título bueno bueno eso fue un un reconocimiento muy muy importante en mi ciudad la academia lleva muchos años es una academia de bellas artes entonces están pues diferentes disciplinas pintura escultura coleccionismo artes suntuarias música arquitectura también entonces cuando yo entré el sistema de entrada en la academia es que tienen que proponerte tres académicos numerarios y luego sale a votación de el resto de académicos del pleno y y bueno hicieron la propuesta tres académicos de de mi sección de música y lo votaron todos por unanimidad entonces cuando yo entré en la academia era la persona más joven de la academia y la única guitarrista de la sección de música solamente había pianistas había varios pianistas un organista y compositor estaba Manuel Castillo el compositor de Sevilla estaba el padre Ayarra organista de la catedral Julio García Casas que era el presidente de sección que era una personalidad también aquí en Sevilla entonces fue un reconocimiento que me que me hizo muchísima ilusión y y que realmente enriquece mucho porque todas las personas que hay en la academia son personas muy interesantes que tienen que aportar muchas cosas a en cualquier rama del arte a la que pertenezcan y ahora pues bueno han cambiado ya los académicos algunos han fallecido el nivel medio de la academia la edad media es muy alta muy alta cuando yo entré aún más alta ahora hay académicos han entrado académicos más jóvenes y bueno la academia pues está tomando otro otro rumbo un poquito más con más movimiento de las personas jóvenes que entran y nuevas ideas y es muy interesante el trabajo dentro de la academia usted también ganó otros títulos también tuvo otros títulos recibió algún otros títulos fuera ese de la academia sí tengo también el premio Trujaman que es un premio que se otorga en Valencia que es por la trayectoria artística y que también fue muy muy emocionante recibirlo además cuando fui a recoger ese premio estaba Rosa Gil que os he comentado antes esta persona que fue la catedrática de guitarra del conservatorio que yo la quiero muchísimo y tenemos una amistad muy grande desde que yo era una niña y además de esto la medalla Andrés Segovia que vuelve a ser Andrés Segovia en mi vida que fue bueno este título esta medalla me hizo mucha ilusión por muchas cosas primero porque se entregaba en Linares la casa natal de Andrés Segovia todo esto lo promovió don Alberto López Poveda no sé si le conociste era el biógrafo de Andrés Segovia y director del museo una persona que murió con casi la edad de Andrés Segovia y con un parecido físico impresionante yo creo que de tanta admiración que tenía por el maestro casi fue asimilando su forma física y sus rasgos porque se parecía muchísimo a él entonces fue un concierto la entrega de la medalla se realizó allí en el museo Andrés Segovia con un concierto en el que hice la reproducción del programa que Andrés Segovia tocó en el último concierto de su vida en Miami y bueno pues fue muy emotivo porque tuve que montar todo ese mismo programa que Segovia interpretó y hacer la bueno pues la reproducción digamos de ese concierto y después del concierto pues fue la entrega un discurso del biógrafo de Andrés Segovia comentando por qué se le hacía la entrega de esta medalla por la cantidad de homenajes que yo había realizado el maestro Segovia también y se hizo la entrega y esta medalla impulsionó la su carrera ¿no? Fiz un impulso de un impulso muy grande muy grande muy grande muy grande y además una responsabilidad también porque bueno pues tanto la academia como la medalla de Segovia como cada premio que digamos que son más recientes no son solo los premios de concursos que ya los concursos están un poquito más pasados y forman parte del currículum estos premios posteriores son también responsabilidad añadida de que tienes que continuar ahí y de alguna manera tienes que continuar en el nivel que estás y para adelante no solo en el nivel que estás y mantenerte sino seguir hacia adelante ¿no? Entonces tener la medalla de Andrés Segovia para mí es aparte de un empuje y una ilusión tremenda es también una inercia para seguir trabajando apoyada en todos estos reconocimientos que continúan ahí perfecto perfecto yo gustaría que vos se hablase un poquito sobre la escuela privada que vos se crió en Sevilha ¿no? su ciudad natal ¿no? en España sí bueno más que más que una escuela en sí reconocida por así decirlo son clases que imparto clases privadas entonces bueno es una escuela pues porque tengo ya una serie de alumnos que que han estudiado conmigo muchos años y que de alguna manera pues se muestra una forma de trabajar y una escuela continuada de aprendizaje desde que desde que comienzan he tenido alumnos de todo tipo desde niños pequeñitos muy pequeñitos con cuatro o cinco años hasta bueno perfeccionamiento que vienen de otros países y cursos de la carrera yo no estoy en conservatorio porque no puedo porque yo viajo mucho y y no puedo estar en un conservatorio digamos oficialmente y permanentemente trabajando entonces hay muchos alumnos del conservatorio que vienen a trabajar conmigo también y bueno es un sistema ahora con con los acontecimientos que estamos teniendo de la pandemia y y las complicaciones para para estar en clases presenciales pues toda esta academia también la estoy trasladando en forma online y tengo muchos alumnos a través de de videoconferencia y alumnos extranjeros también que que no pueden venir y y se hacen las clases a través de de cámara web pero es un trabajo muy bonito de la enseñanza la verdad que poder transmitir las experiencias que has tenido y poder hablar con los alumnos este tipo de cosas aconsejarles sobre técnicas sobre interpretación eh contarles pues las cosas que ves fuera también cómo tocan otras personas eh qué tienen que hacer para salir a un escenario esta parte es importante que que la persona que da clases tenga la experiencia de de conciertos y de haber tocado muchos repertorios diferentes y poderles aconsejar en este aspecto que quizá es lo que les falta en los conservatorios pues tener personas que que están activas que están activas en el mundo en el mundo del concierto y están permanentemente saliendo en escenario y trabajando obras nuevas y enseñarles esto mismo este tipo de trabajos que aceleran un poco el preparar una obra el trabajo mental cómo solucionar un pasaje de una forma más rápida en fin ciertos detalles que que ves como el alumno va asimilando y cuanto más pequeño es mejor porque enseñas esto y lógicamente la asimilación es más rápida y el progreso general es mucho más rápido también perfecto perfecto ¿a cuántos años tiene esa escuela privada? uy bastantes años porque yo he trabajado además en varias escuelas de música antes de la mía propia digamos entonces estuve como siete o seis años trabajando dentro dentro de un colegio que había una escuela de música un colegio privado de aquí de Sevilla muy importante de mucha renombre y luego en tres escuelas de música que formaron los músicos de la orquesta sinfónica de Sevilla los músicos extranjeros de los países del este formaron varias escuelas de música para enseñar a los los violinistas los chelistas para enseñar sus técnicas que tienen tan increíbles los músicos del este y yo trabajaba con ellos en estas escuelas entonces digamos que desde que estoy sola yo creo que hace como se puede hacer ocho años a lo mejor que tengo la mía propia que no es escuela dentro de de un colegio o dependiente de otra persona yo creo que he pasado también por diferentes momentos en eso en pensar que era más cómodo que una escuela la llevase a otra persona y que tú solamente trabajases allí y ahora creo que es más cómodo y también mejor para los alumnos que sea tu propia escuela porque de alguna manera tú lo vas llevando de la manera que tú quieres y tú puedes admitir a un alumno o no admitirlo o controlar todo perfecto perfecto eh eh gostaria que você hablase un poquito sobre a editora onde você edita seus trabalhos de transcripciones e seus trabalhos no general general si pues eh la editorial era también una ilusión que yo tenía de hace muchos años eh llevo durante pues toda mi carrera prácticamente haciendo transcripciones es un trabajo que me ha gustado mucho desde que lo comencé lo empecé muy joven con mucho miedo al principio porque no sabía si si lo estaba haciendo bien o mal al principio pero cada vez según iba haciendo transcripciones pues iba cogiendo seguridad iba viendo técnicas cuáles eran las técnicas mejores para hacerlas empecé a transcribir música de muchos tipos también para diferentes instrumentos en fin ha sido un trabajo que me ha llamado mucho la atención que me ha gustado hacer y también como ampliación del repertorio del instrumento con obras que realmente en la guitarra pueden quedar muy bien pero que no son las habituales o que ya hay transcripciones hechas por otras personas me ha gustado innovar un poco en este aspecto y ya había tantas había tantas transcripciones que me las pedían también y era complicado tampoco quería regalarlas porque bueno eso era como bueno regalar algo que te ha costado mucho hacer realmente y que en lo que has invertido mucho tiempo y tampoco bueno escrito a mano pues tampoco quedaba muy profesional entonces pensé en la editorial y la verdad que pensé que era más complicado montar una editorial legal pero no no era tanto y fue una ilusión muy grande cuando vi que podía ir para adelante con el proyecto y que la editorial salió la presenté en Madrid en una tienda que se llama Guitarras de Luthier que vende accesorios también venden allí mis partituras y bueno la venta principal la tengo a través de mi página web tengo la tienda online de la editorial y tengo partituras físicas y y también partituras en pdf por descarga ahora quiero poco a poco ir poniendo más partituras por descarga porque también con el tema de la pandemia pues me piden más que que si pueden ser descargas en lugar de partituras físicas para evitar el envío y todo esto pero sigo trabajando tengo muchas transcripciones que aún no he podido publicar y tengo que ir además lo hago todo yo sola la editorial la he montado yo sola la llevo yo sola yo misma paso las partituras a finales edito maqueto todo entonces me gusta mucho el diseño yo hago el diseño de las partituras de la portada y tal pero claro necesito tiempo es un es un trabajo que me gusta pero que necesita su proceso de montaje cada partitura además me gusta también sacar las partituras digitadas y claro esto es un extra al escribir la obra pues añadir todas las digitaciones en el programa de música en fin pero es un trabajo que voy haciendo poco a poco y voy publicando según voy teniendo tiempo perfecto perfecto ahora caminando para para el final de la entrevista gustaría de hablar con vosotros sobre sus planos futuros después de la pandemia porque la pandemia realmente complicó el mundo las artes la cultura y el mundo todo sí la verdad que esto ha complicado mucho pero también tengo que decir que han surgido nuevas formas de dar conciertos y son los conciertos online es cierto que son formas muy distintas a las que estamos acostumbrados pero ya he tenido dos experiencias de estas que fue en navidad que realicé un concierto de navidad online con un poquito de público solamente presencial y luego hace unos días en Granada en el museo de bellas artes vi un concierto también online en streaming y había 20 personas en directo entonces bueno gracias a la tecnología pues tenemos oportunidad de poder tocar para auditorios ahora de miles de personas desde sus casas por otro lado nos falta el calor de esas mil personas que te escuchan en su sillón pero que tú no los ves pero bueno aparte de esto afortunadamente parece que se va abriendo un poco el tema cultural y que se van retomando actividades temporadas de conciertos y como te he comentado antes pues en abril si todo va bien tengo que ir a Moldavia y será la primera salida al extranjero desde pues desde hace más de un año que comenzó esto ¿no? tengo mucha ilusión por ese concierto además como te he comentado un concierto todo va en un festival muy importante de Moldavia en una sala que dicen que acústicamente es de las mejores mujeres del mundo la sala de órganos se llama y luego pues tengo varios conciertos programados para verano también un curso que yo hago siempre en Granada en verano la segunda quincena de julio curso y barbe del cuello que el año pasado pues tuvimos que suspenderlo este año creo que podré realizarlo también Japón la gira de Japón que se suspendió se canceló el año pasado y espero que este año podamos podamos realizarla y ahora realmente están saliendo los conciertos con muy poco tiempo prácticamente te avisan quedando semanas de de la fecha del concierto porque yo creo que no se sabe con las medidas de seguridad si de repente van a cancelar o te cambian las medidas de seguridad cambian los horarios de las actuaciones también pero creo o al menos para mí sí es verdad que se está abriendo un poquito la agenda y los proyectos tengo un proyecto de grabación también en España que está pendiente de cerrarse la fecha pero que será dentro de este año y aparte de la gira de Japón pues la grabación del disco también del disco que grabo siempre allí está por decidir repertorio y y fecha exacta ¿no? perfecto perfecto ¿de Brasil? ¿cuáles artistas que usted tiene amizade que usted conoce? ¿de Brasil? ¿de Brasil? aparte de los guitarristas famosísimos ¿qué hay? la verdad es que que Brasil tiene un potencial de músicos impresionante impresionante y yo creo que tenemos que agradecerle a la música de Brasil porque yo creo que influencia a todo tipo de músicas cualquier música de Brasil que se escucha el ritmo es impresionante la armonía es riquísima la melodía que tiene súper atractiva se te queda se pega a la mente y se pega al alma y se pega al cuerpo siempre no sé a mí de la música de Brasil es que me gusta prácticamente todo y en diferentes momentos según qué tipo de música música más rítmica o música un poquito más melancólica o o los famosos choros que hay que hay de muchísimos tipos los músicos también como intérpretes los músicos brasileños tienen una calidad increíble increíble debe haber una formación en Brasil muy buena o de una calidad muy especial usted conoce a Marco Pereira ya vio hablar de Marco Pereira Pablo Perinati también sí 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 todos todos y la verdad es que de cada uno pues me gusta algo y me gusta todo a la vez es que no sé la música de Brasil es muy especial muy tiene muchas influencias hacia Europa y hacia el resto de Latinoamérica y hacia muchas culturas yo creo que es una música universal genial que genial bien más una vez quería agradecer a usted María Esther Guzmán está con nosotros en la página Violón en Violón hablando un poquito sobre su experiencia su trayectoria y lo que usted necesitar de la página Violón en Violón es solo hablar conmigo que yo coloco divulgo en la página todos los CDs por ejemplo un CD nuevo que usted esté lanzando yo coloco en la página un video nuevo que usted esté colocando ahora en la pandemia puede hablar conmigo que yo coloco en la página y así a gente va contribuiendo un poquito para la guitarra mundial y intentando unificar el mundo de la guitarra un poco de Europa un poco de Brasil y de los países de Sudamérica sí sí muchas gracias la verdad es que tenéis una página muy buena muy completa y yo creo que este tipo de páginas son necesarias para nuestro instrumento en general para todo pero para nuestro instrumento es mostrar lo que te has dicho mostrar pues músicos de Europa o compositores de Europa de Latinoamérica música de Brasil música de España música de diferentes partes del mundo y esto hay que valorarlo porque se hace un trabajo muy interesante y también de selección de selección del contenido que se va a compartir en la página entonces os doy la enhorabuena porque es un sitio de verdad importante para la guitarra perfecto muchas gracias muchas gracias y hasta luego hasta luego hasta la próxima pretendo un día conocíla personalmente muchas gracias sergio por este ratito y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Brasil que sé que están pasando mal ahora con la pandemia y en muchos sitios pero pero quiero mandar abrazos fuerte a Brasil y mucho ánimo para todos gracias gracias hasta luego hasta pronto gracias Sergio chao chau